Pero también queremos que el deporte sea parte del alma de nuestro país. Mente sana en cuerpo sano. Y el deporte no solamente mejora el estado físico, la salud y el estado de ánimo, también enseña valores. El valor del compañerismo, el valor del esfuerzo. Son valores que nacen del deporte, pero que son valores que necesitamos en toda la actividad de nuestra sociedad. Sé que es súper importante el trabajo que están haciendo con la población. Para poder educar un poco también a todas las personas, no solo a los niños, sino que a los adultos, que son los principales responsables. Queremos una sociedad que viva más feliz, que viva en participación ciudadana, al aire libre, en las plazas. Y por eso creo que este proyecto va a ser un gran aporte de verdad al desarrollo de nuestro país. El pueblo, la gente, el hincha, necesita seguridad, algo más bonito, algo más cómodo. Y eso lo va a tener con la remodelación de los estadios. Mediante la implementación del programa Chile Estadio estamos ratificando que el deporte está en el corazón del gobierno del presidente Sebastián Piñera. A través de la construcción o remodelación de 13 nuevos recintos profesionales, permitirá que nuestro país tenga una infraestructura de estándar mundial, pudiendo así acogir o albergar importantes torneos internacionales como la Copa América del año 2015. El deporte es el que te saque la rutina, el deporte es el que te saque la droga, el alcohol. Y eso yo lo veo todos los días. Tengo amigos que si no fuera por el deporte estarían perdidos. Esto nos sirve muchísimo a nosotros como personas, que también se reconoce lo que estamos haciendo, que es en serio, que es un esfuerzo. Y que obviamente después se ven los resultados. Los Juegos Panamericanos 2019 son aquí. ¡Bienvenidos! Juegos Panamericanos Santiago-Chile 2019 Los Juegos Son Tuyos ¡Qué bueno que llegaron todos! Falta exactamente un año. Y esto no será fácil. Estarán los mejores de Sudamérica. Más de 3.500 deportistas de 14 países. Será el evento deportivo más grande realizado en Chile. Y nosotros seremos los anfitriones. Mostremos al mundo de qué estamos hechos. Nuestra cultura, nuestros valores. Porque esto no se trata de ganar o perder. Se trata... De darlo todo. ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! Juegos Panamericanos Santiago 2014 Del 7 al 18 de marzo de 2014 Estamos todos clasificados.